Según la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas con FIEP, nuestro país ha logrado sacar de la pobreza a 9 millones y medio de personas en menos de dos décadas. Sin embargo, para la ex ministra de Desarrollo e Inclusión, Liliana La Rosa, aún el gobierno del cual fue parte no ha invertido en la disminución de esto con verdaderos programas sociales. No hay una inversión mayor en seguir avanzando en la disminución de la pobreza en el Perú, especialmente en la pobreza urbana que es donde no tenemos programas sociales contundentes, fuertes. Exhortó al gobierno central a dotar de mayor presupuesto, pero para desarrollar programas educativos. Necesitamos mayor asignación presupuestaria, necesitamos programas de lucha contra la pobreza que se vinculen a lo productivo, porque la gente que no sabe trabajar, así es, porque tienes que darle habilidades a las personas, las habilidades para salir de la pobreza, educación, sin educación no hay posibilidad de salir de la pobreza. El objetivo para que las familias que han salido de la pobreza ya no regresen a lo mismo, es que se generen ingresos autónomos y suficientes, además de brindarles el acceso a los servicios básicos, recalcó la ex autoridad nacional.